Toda mi vida, al lado de mi corazón, me llevas a hacer camino, yo te sigo mi Señor. Eres agua y el desierto, y luz en la oscuridad, tú me llevas hasta el cielo, ya no estoy en soledad. Cuanto más triste yo me sentía, y por la vida iba sin rumbo, Señor Jesús cambiaste mi mundo, y desde entonces no estoy igual. Has llegado a mi vida, al abrir mi corazón, me llevas a hacer camino, yo te sigo mi Señor. Eres agua y el desierto, y luz en la oscuridad, tú me llevas hasta el cielo, ya no estoy en soledad. Y a pesar de que me he fallado, que me he lembrado de tu cantor, me restauraste mostrando amor. Tú me diste mi vida, para disfrutar, has llegado a mi vida, al abrir mi corazón, me llevas a hacer camino, yo te sigo mi Señor. Eres agua y el desierto, y luz en la oscuridad, tú me llevas hasta el cielo, ya no estoy en soledad. Eres agua y el desierto, y luz en la oscuridad, tú me llevas hasta el cielo, ya no estoy en soledad. ¡Gracias!